¿Qué es lo que está pasando en la policía? ¿Qué es lo que está pasando en la policía? Y no le va a llegar. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno del Estado no tiene un filtro adecuado, un empadronamiento correctamente elaborado para saber dónde están y quiénes son los que tienen que recibir los beneficios sociales del Poder Ejecutivo. Si no partimos de eso, le vamos a entregar a cualquiera. Y otro problema, amigo periodista, y que escuche la región, otro problema es que estos benditos nuevos que se han estado entregando, correcto, que no han estado entregando de manera, digamos, equivocada, han generado miles de contagios. Por las grandes y grandes centenas de centenares de colas en los bancos. Nosotros mismos estamos provocando el contagio cuando queremos evitar. Hay mucho trabajo para hacer. No queremos que los congresistas no digan obstruccionistas tampoco. Congresista, pero que hay algo que rescatar. Hace aproximadamente ocho días, como hoy sábado, entrevistamos a Jorge González Izquierdo. Él dijo que había propuesto al gobierno del señor Vizcarra para decirle que estas personas que van a contagiarse en vez de cobrar trescientos ochenta soles, que no les va a alcanzar ni para el pasaje, que debería de hacer este cobro las fuerzas armadas y las policiales para que ellos se encarguen de entregar casa por casa y no exponer a estas personas. Porque algunos en pensión sesenta y cinco, imagínense, están personas vulnerables que podrían contagiarse. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Parece que el gobierno, disculpe que sea tan directo, parece que el gobierno no le interesa a la población. Yo creo que ustedes, como congresistas, tienen que poner punto final a toda esta situación que viene pasando en nuestro territorio nacional. Mire, con último, en todos los países del mundo funciona el servicio postal para estas situaciones, para que la población no se mueva. Entonces, ¿por qué hemos activado una dinámica, sea a través de las fondas de manos, policías o del servicio postal nacional? ¿Cómo es posible que hayan generado sus minas de contacto? Ojo, hasta alguien tiene que asumir la responsabilidad. Lo que pasa es que al Ejecutivo no le gusta recibir recomendaciones, no le gusta que haya una bonita ley para la ciudadanía en su favor, no le gusta darle la AFP, por ejemplo, a la ciudadanía o a probar los peajes. No le gusta el Congreso, no le gusta que le estén acostumbrados a trabajar sin Congreso. El Congreso es fundamental en cualquier país democráticamente organizado. Es la primera institución del país que tiene que hacer normas, sí, pero también tiene que fiscalizar al Poder Ejecutivo y a todos los gobiernos locales y regionales. Entonces, sí lo vamos a hacer, que tengan la tranquilidad que nos está escuchando y que hacen el informe, que nosotros vamos a empezar un trabajo fiscalizar. Lo que pasa es que en esta situación es un poco complicado porque hay una línea muy delgada y mucha gente nos dice un Congreso obstruccionista. Toda la vez, cuando lo que debemos hacer es trabajar con la ciudadanía, y lamento mucho, nuevamente, que estén mintiéndole a la corrupción o quieran desprestigiar al Congreso. Y una de estas normas que estamos buscando, que es la que estamos hablando hoy día a favor de las MIPE, y millones de puestos de trabajo es una muestra clara de lo que nosotros queremos hacer a favor de la población. Llegó el señor ministro Víctor Zamora Mesía a la provincia de Chiclayo, en la cual hay un congresista, Jorge Pérez, no le permitieron ingresar a la Fuerza Aérea del Perú donde llegan estos señores. Está sucediendo en todos lados, en Piura. A uno de los congresistas, el señor Zarate, tampoco lo dejaron entrar a una reunión con el ministro de Vivienda. No quieren que trabajemos. Yo he pedido tantas veces poder viajar con el ministro de Vivienda Pura. Nunca nos han avisado. No quieren que estemos juntos. No quieren que el Congreso trabaje. Esa es la verdad. Yo lamento mucho porque nosotros, congresistas, somos personas elegidas por el pueblo para representarnos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no quiere estar en algo del Congreso, pero nosotros vamos a exigir las explicaciones del caso en el momento que vengan a nosotros a pedirnos la confianza. Le agradezco bastante a la gentileza, señor Franco Salinas, congresista de la República. Muchas gracias. Muchas gracias. Que bueno el día de quedarnos en casa, por favor, dos semanas más.